Hola amigos, soy Boris, el día de hoy me van a acompañar a hacer una sesión a un automóvil que ahorita se los voy a enseñar, que está padrísimo, ahorita que lleguemos lo van a ver, espero les guste este video Amigos, pues ya llegamos a donde vení a enseñarles los carros, vean nada más, estamos en Premium Music Car de aquí de Puerta de Hierro, vean nada más, todo lo que tienen aquí, todavía tienen inventario en la parte de atrás Ya estamos aquí con el carro que les prometí enseñar, vean nada más, lo que le estamos haciendo en la sesión hoy Vean nada más, que bonito está, vean nada más esa parte trasera, está hermoso este 911 Carrera 4 Me fascina este carro, vean nada más, vean que nomás pasan ahorita los carros y se los enseño de frente Pero aquí es una zona muy transitada Vean nada más, que padre está, andamos abajo de la banqueta, nomás estamos viendo que no nos pueden atropellar, vean nada más Está hermosísimo, si gustan les podría, nomás dejándome aquí en los comentarios les podría hacer un video de este hermoso auto Que la verdad sí valdría la pena, está preciosísimo, hermoso está Amigos, pues ya nos encontramos arriba de este hermoso Porsche, vean nada más, que bonito está El interior, vean nada más como suena Está muy muy bonito Mira y tiene alcántara Vean que a mí me encanta la alcántara, tiene alcántara Esta es la cara de felicidad de un niño que le encantan los Porsche Amigos, nuestros amigos de Premium Used Cars nos acaban de prestar la llave Adivinen qué carro es, de qué carro es esta llave Vean nada más Ustedes digan aquí en los comentarios Vean, de un Tesla Model S ¿Qué les parece? Nos vamos a subir Vean nada más Estos carros son la nueva era Vean nada más Alcantarita Ya saben que me fascina, igual que la fibra de carbono Vean No más Este carro es el volante Su pantallota Y ya no tienen cosas más ¿Qué les parece? Muy básico, vean Aquí nos dice dónde estamos Pues para hacerlo más Para adelantito La localización Las estaciones de radio Vean Spotify Teléfono Ajustes Vean Aquí tenemos para el aire acondicionado Nada más La verdad está bien cómodo Muy, muy cómodo Muy cómodo, vean Wow Me encanta este carro Me fascina Y vean La llavecita que tiene nomás En el carrito Es como un Hot Wheels Vieron cuando me acerqué Cómo se abrió Está muy, muy padre este carro Estos son algunos otros vehículos Que tienen en el inventario Amigos Ya no pude terminar El video del Porsche Hoy es un día siguiente Porque ayer grabé el Porsche Pero el día de hoy Quise meter en este video En ese mismo video Quise meter el nuevo Audi R8 RWD 2022 Imagínense que bestia Vamos a ir con mis amigos De Audi López Mateos Con mi amigo Fernando Sánchez Ahorita que lleguemos Se los enseño Amigos Pues aquí está El Audi R8 RWD Que fue el que les comentaba Vean qué bonito está Nada más Esa parte trasera Tan hermosa Vean nada más Lo que más me gustó De este Audi R8 Vean Tiene piel Vean nada más Qué bonito se ve El interior El volante Vean nada más Color de asientos Vean Fibra de carbono Vean todo esto Es lo que me encantó A mí El color Y ahora Déjenme enseñárselos Por enfrente Para que vean Qué belleza Vean nada más Qué belleza Rines La verdad Se ve súper agresivo Así Por delante La verdad Vean Vean su pal trasera Ahora se los voy a enseñar Como se ve así De De ladito Ven qué sexy se ve Vean nada más Ese color Le queda perfecto Con esos rines Y el interior Tiene Y el interior Y el interior Teo Y el interior Y el interior De De S El interior De Y el interior ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amigos, hasta aquí el video. Espero les haya gustado. Si les gustó este tipo de videos, acompañándome a las sesiones que hago o cuando voy a ver los carros, déjenlo aquí en los comentarios y seguiremos haciendo este tipo de videos. Pues bueno amigos, muchísimas gracias por ver este video. Espero les haya gustado. Acuérdense de suscribirse y dejar manita arriba. Les mando un saludo a su amigo Boris. ¡Adiós!